La marca Procter & Gamble, especializada en el cuidado oral, presentó su nueva pasta Oral-B ProSalud. Ángel Espejo tiene los detalles en las sociales de CDN. Con la presencia de los principales directivos fue develado el nuevo producto de Oral-B, elaborado con dos fórmulas, fluoruro de estaño estabilizado y hexametamorfato de sodio. A continuación presentamos el resultado de más de 15 años de investigación científica, del trabajo y de avance de grupos de odontólogos y con nuestros científicos que llegaron a estabilizar el fluoruro de estaño. Durante la presentación de la pasta, los presentes se interesaron a ver la nueva versión, características y funcionalidad que ofrece Oral-B. En otra nota social, con una elegante recepción entre conversaciones y saludos cordiales, fue presentada la nueva primer vicepresidente de Scotiabank y CEO en el país, Chiara Borrelli. Nuestras expectativas son muchas porque es un fantástico país. El banco está aquí por 93 años. Somos el único banco que está aquí de muchos años como Scotiabank. Entonces tenemos oportunidades en el sector de la banca personal, en la banca del consumo, en la banca privada. Durante la actividad se le entregó un reconocimiento a Jim Mick por su larga trayectoria en el banco. Yo trabajé en siete países diferentes, pero yo prefiero estar aquí porque es el mejor país en el mundo. En el acto de presentación y despedida, los representantes de Scotiabank expresaron su alegría de estar en el país y contribuir al bienestar. Antes de llegar a la República Dominicana, la señora Chiara Borrelli se desempeñaba como vicepresidente senior de Scotiabank con sede en Toronto. Soy Ángela Espejo en las sociales de CDN.